La muerte de Fernando Villavicencio tuvo un enorme impacto en la región, posiblemente porque sus investigaciones periodísticas tuvieron una enorme relevancia en América Latina. Fernando Villavicencio ejerció la libertad de expresión primero como periodista y luego como político, como asambleísta y como candidato a presidente. Durante su carrera política pudo trasladar consistentemente el ejercicio de su libertad de expresión a su función de asambleísta y a su función de candidato a presidente. Y por ello es que las denuncias valientes que hizo terminaron costándole la vida. Prueba de su impacto está la cobertura global de su asesinato, en donde medios de todo el mundo levantaron la noticia del magnicidio y también los mensajes y condolencias de distintos líderes globales. Fernando fue un hombre extremadamente valiente, tuve el honor de defenderlo internacionalmente. Estoy seguro que su muerte no será en vano, sino que se hará justicia.